¡Sopla! ¡Sopla! ¡Bravo! ¿Sí pediste tu deseo, Eva? ¡Sí! ¿Cuántos deseos pediste? ¿Siete o uno o dos o cuántos? Yo de siete en el mundo. Ya, ya no sabes ni cuántos. Ándale, pues una mordidita chiquita. ¡Una, dos, tres! ¡Ándale, Derek! ¡Ay, ay! ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Pobre pastelito de mezquilla! ¡Pero para eso era la nuece! Sí, es para eso. Amortiguador. Es amortiguador, soporte.